Porque estoy segura que él no fue. Habló con él, le preguntó qué estuvo haciendo en esas horas. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que le dijo Facundo? ¿Dónde estuvo? Eso ya lo tienen, está en secreto, ya lo tiene que consultar con el abogado. Pero yo como mamá estoy segura que él no fue. ¿Se ha comunicado con la mamá de Priscila, con el papá? No, no tengo cómo comunicarme con ellos. ¿Algo para expresarles a ellos? Bueno, que tendríamos que unirnos en la causa y pedir justicia, que una justicia limpia y transparente, porque por ahí no sé cómo va a estar esto. Señora, ¿usted cree que se está usando la figura de su hijo para tapar a alguien más? Importante, poderoso. No, la verdad que no sé, no sé, no sé. Yo quiero que sea justicia limpia y transparente, nada más. Que sea quien sea el culpable que aparezca. Vivimos laburando y lo único que sabemos es laburar. Estas cosas que nos están pasando es algo tremendo, realmente. Y estamos sufriendo muchísimo, tanto como la familia de esta chica. Llamó la atención, señora, que en el día del crimen su hijo no tenía ninguna marca en el cuello y luego aparece, cuando va a la primera audiencia, lastimado el cuello, sus ojitos desfigurados. ¿Qué pasó? No, no sé qué pasó, pero me llamó mucho la atención. Pero bueno, eso estará, se verá después, los papeles van a cantar algún día. ¿El hijo le contó si la policía le pegó? No, él dice que no. Él dice que no, pero bueno. Lo único que le pido a la gente es que se ponga la mano en el corazón y que hable. Que hable lo que sepa, lo que vaya. Porque la conciencia del día de mañana les pesa. Entonces uno tiene que salir adelante, rezar, estar con mucha fe. Eso es lo que a mí me mantiene. Pero bueno, yo digo, cada persona tiene que agarrar y hacer que su conciencia, el día de mañana, hoy o mañana, tarde o temprano, te pesa. Entonces la persona que ha sido o que sabe algo, que lo diga. ¿Usted niega la relación sentimental de la que se hablaba entre Facundo y Priscila? Mira, si habrían tenido algo, hubiera sido muy like, digamos, porque en mi casa no llevaba a otra chica. O sea, en mi casa no. Pero no, 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 no sé. Yo no tengo entendido que esa chica existía en su vida tampoco. No, 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 no.